hola les saluda su amiga Leticia todos sean bienvenidos al canal de las recetas y soluciones y hoy les voy a enseñar bueno son varias cositas y detallitos pero lo especial es una sopa de verduras en el cual bueno pues este aquí ya está hirviendo el agua quizás apenita se logra ver porque es nada más 250 mililitros de agua un cuarto de agua un cuarto litro de agua porque bueno las las verduras este sueltan el jugo entonces vamos a usar este es un chayote pequeño tierno y lo vamos a hacer ya que está hirviendo vamos a a ir repositando eso también es una taza de coliflor este coliflor es la mitad de un mediano hay chiquitas puede ponerle una pequeñita es completa estoy haciendo una sopa para tres porciones nada más lleva un chayote pues si deje tanto de una taza de coliflor una a calabaza de la pequeñita y una zanahoria ya lavada ya cortadas vamos a a ponerlas y un elote ya desgranado entonces lo que es un elote completo y vamos a revolverlo bueno a esperar a que esto por supuesto que se va pero también vamos a esperar que comience a volver a hervir porque deja hervir por la por las verduras que están un poco frescas y a perdón también lleva las papas esta es una papa esto de las papas les recomiendo que cuando ustedes vayan a partir la papa ustedes saben que si la parten y la ponen en un en un recipiente en seco definitivamente la papa como la manzana este tornan de otro color que ponen un cafecito y como que ya no sirvieran no si sirven pero no dan buen aspecto cuando usted vaya a partir una papa colóquenlo en un recipiente con agua y así lo podrá tener mucho mucho tiempo y su color va a seguir siendo el mismo es para conservar el color bonito o sea es una sopa pero estamos aprendiendo que como hacerlo como hacerlo bien como ir cortando las verduras bien vamos a en lugar de usar sal en lugar de usar sal vamos a ocupar un cubito y medio un cubito bueno yo no estoy promocionando ninguna marca verdad pero el rico pollo este aparte de ser rico este me gusta porque desmorona bien hace no se no como decirle no este pero no este no mancha pues las manos nada más se despolvorear lo miren así como anuncian verdad y es cierto yo pensé que era exageración pero si es cierto yo desde que lo vi y bueno y ya del otro vamos a ponerle medio cubito de del nortomate nortomate bueno ustedes miren como viene este no se puede despolvorear entonces vamos a agarrar un poquito de agua y la vamos a porque si lo ponemos todo si se puede poner pero hay veces no se no logra a disolverse y hay veces sale verdad en las tazones ya entero y como que molesta o sea si al que lo toque verdad tú lo vas a sentir feo que está muy salado entonces con que ya medio le machaquemos así y ya lo podemos así ya este machacadito pues ya puede disolverse bien se va a tapar a este y vamos a esperar este a que esto comience a cocerse si no sé unos cinco o seis minutitos vamos a esperar bueno y también otra cosa que lleva aparte de las verduras los cubitos vamos en otro sartencito vamos a ocupar tomate y cebolla quiero enseñarles aquí que esto es un tomate y como unas dos como tres tres este rodaja de cebolla a cien pedacitos por separados en apenitas un poquito de aceite el aceite que usted ocupa él lo va a sofreír pero al mismo tiempo le va a poner un poquito de agua y lo va a tapar donde lo donde lo vaya a hacer para que para que el agua le facilite la cocción o sea que se ablande y ya una vez que esté hablando usted lo va a machacar y va a quedar así y de esta manera todo se pone como las las verduras son este que es se cuecen muy rápido entonces todo se pone en total miren esto y esto le va a ayudar a darle un sabor tanto el tomate natural como el nor tomate vamos a eso ayuda a que tome un color bien si vuelvo a repetir si usted es una persona que le gusta un poco así más de lo que es la sal bueno ya ya no le ponga cubito entonces ya le va a poner la sal natural la sal ya es meramente que usted le va a calcular que tanto de sal si usted le gusta comer un poco saladito las personas que no pues este con lo con el con el cubito y medio bueno para mí es suficiente pero ya hay muchos gustos verdad en cada familia bien que vamos a hacer aquí vamos a esperar a que esto siga hirviendo es posible que no podamos eh eh mostrarles eh hasta que este cocido porque entonces esto se el video se va a tornar no me gusta yo mandar videos demasiado largos porque hay veces este pues la gente no tiene tiempo hay veces de abrir videos este con muchos con mucho tiempo bien pero esa es la forma de hacer la sopa de legumbres a algo que les quiero mostrar, el video anterior mostré, enseñé más bien, mientras yo cortaba precisamente las verduras, aproveché a enseñarles cómo cortar el chayote, lo primero que puse el chayote tierno, para que las manos no se manchen, todas las frutas que están tiernas sale una savia y sobre todo el chayote o el plátano, manchan y si usted lo corta y con las manos así, definitivamente se le va a poner algo como un plastiquito café y se pone así cascaroso y esto es molestia, por eso muchas de las mujeres no nos gusta hacer eso, verdad, porque nos manchamos las manos, bueno, yo les di un tips, les enseñé un ingrediente, cómo nos vamos a poner, qué vamos a hacerle al chayote, les enseñé en el video anterior cómo hacerlo, ya no les pude mostrar mis manos, pero como ahorita está de ese video, está todo junto, pues les quiero mostrar mis manos, yo nada más me fui a lavar las manos, me limpie y mire, no me quedó mancha, no, no me quedó sucia, o sea, no me manché, si yo no me hubiera puesto ese ingrediente, definitivamente, pues sí, mis manos hubieran quedado cascarosas, bien, entonces, estamos viendo, aquí ya, aquí ya comió, comenzó, perdona, la cocción, comenzó la cocción y así, no sé si se logre ver, realmente a mí, mire, nada más con 250 ml de agua, con 250 ml, bueno, a mí me gusta que no quede demasiado caldoso, pero si usted, si usted le gusta así como con caldillo, más caldillo, bueno, de los 200 ml siempre tenga una taza de agua, si usted es la persona que le gusta más caldoso, le puede soltar otra taza, si quiere más caldoso, pero, si ustedes las personas como yo, les voy a mostrar en total, mire como ya está el caldillo, como las frutitas están soltando este, están soltando su jugo, y a eso su bebida, ya tiene mucho más de lo que le, por qué, porque ya se, ya es, es puro jugo, y eso es lo que sabe muy rico, el sabor, por qué, porque está en lo puro, en lo puro de las, por eso no me gusta mucho, mucha agua, pero no hay problema, si usted quisiera, le pongo, yo no le voy a poner, porque a mí me gusta un poco seco, bien, ahora, qué vamos a hacer, esto le falta, por supuesto, pero tiene que estar totalmente cerrado, y le vamos a bajar toda la flama, vamos a bajarle la flama, que quede pequeñita, y de eso, así como está hirviendo, vamos a esperar de 5 a 6 minutos, inclusive, usted lo va a estar viendo, y a usted como mujer, sabe cuando las legumbres están, cuando se ablanden, sobre todo el chayote, ya está blando, entonces, está blandito, está aguadito, entonces ya, pues se puede apagar, se espera, se sirve, esto lo puede acompañar, pues con cualquier guiso que usted haga, pescado, carne asada, frita, en fin, esto es una sopa, para acompañar cualquier guiso que usted vaya a preparar, bien, espero que, pues le haya gustado, que lo vea, yo lo veo muy fácil, nosotros lo comemos muy a menudo, bien, espero que te sirva, yo te invito a suscribirte a mi canal, y nunca olvides, que si yo puedo, tú puedes también, hasta la próxima.